¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los famosísimos postpartidos de Samu Galicia, jornada 34, empate entre Real Valladolid y Real Betis por un gol, vamos 1-1, vamos a hablar así de claros y estamos aquí para analizar un poquito lo que ha dado el partido. A ver, a ver, porque yo la primera parte no la he visto muy bien, ¿por qué? Porque es el día de la madre, el partido a las 2 y entre mirar a los ojos a mi madre, el día de la madre, mientras me ha preparado unos macarrones que estaban de locos y mirar el partido del Real Valladolid, pues obviamente uno tiene sus prioridades, ¿no? Yo creo que el Real Valladolid está por encima de muchas de mis prioridades en la vida pero no está por encima de una madre. Entonces, bueno, la primera parte la he visto así un poco de reojo, he visto que se han hecho cosas más o menos bien es decir, que yo os he leído luego por Twitter y había muchísimo flipado ya aquí en plan de, madre mía, qué espectáculo de primera parte, que no sé qué, que no sé cuál tampoco somos el Barça de Pep, no nos flipemos. Hemos jugado como teníamos que haber jugado las 34 jornadas anteriores sin ser unos amarrateguis, con los mejores en el campo, entre comillas, porque te puede gustar más, te puede gustar menos una alineación eso ya depende de cada persona, pero por lo menos, coño, que sea un poco alegre, que se ataque, que no te metas atrás ya desde el minuto 1 a ver qué hace el rival, que salgas a proponer algo y yo creo que el Real Valladolid eso sí que lo ha hecho en la primera parte una pena que la recompensa a ese juego, a ese atrevimiento, pues llegase con un gol que fue para mí anulado bien al Real Valladolid y luego posteriormente, pues otro también anulado al Real Betis, también por fuera de juego, que era claro o sea, bueno, puedes protestar aquí todo lo que quieras, puedes decir el Bar, menudo robo, la Liga, bla, bla, salvar al Huesca pero chacho, vamos a hablar claro, en 5 victorias que has tenido en toda la Liga, de eso no tiene la culpa ninguna organización es decir, tú has ganado en 34 partidos 5 veces, de eso, vamos, no tiene la culpa ni el Huesca, ni la organización, ni los árbitros, ni nadie aquí si descendemos, vamos a descender nosotros solitos, vamos a empezar a dejar eso claro ya de una vez y luego la segunda parte, que sí que la he podido ver con un poco más de atención, pues bueno hay una jugada, que es la del gol, en la que yo he sido, por ejemplo, firme defensor de Roberto firme defensor de su titularidad, no entendí que se le sacase del once inicial cuando estaba bien, por meter otra vez a Masip, por ese cambio de dinámica que quería Sergio y luego al final seguíamos encajando goles todos los partidos igualmente, pero bueno, había cambiado la dinámica parece ser, y yo reconozco que en la jugada del gol del Betis Roberto se come prácticamente el centro lateral, porque en un centro lateral cualquier portero debe ir a atacar el balón, es decir, si el centro viene por aquí, tú no puedes esperar la pelota así, tendrás que ir así a por allá, atacar desde el lado que viene, por lo menos la pelota, para llegar antes que un delantero, porque si tú sales así y el delantero viene por aquí pues te la ha colado, que ha sido lo que ha pasado Luis Pérez también tenía que estar más encima del que centra, pero para mí el error primordial, o sea, el error principal de esa jugada es el que comete Javi Sánchez, que va al centro del campo, no sé aquí porque todavía la pelota no estaba ni en el terreno de juego del Real Madrid se come esa jugada, queda ya retratado, tiene que correr hacia atrás rápidamente Joaquín para coger la posición de central, porque Javi Sánchez estaba por uvas, y en lo que transcurre toda esta serie de errores que os he relatado anteriormente, con lo de Luis Pérez dejando central y demás justo en el momento del centro, es cuando llega Javi Sánchez al área y deciden intercambiarse las posiciones Joaquín y Javi o sea, Joaquín en vez de aguantar al jugador del Real Betis, que es el que está entrando decide quedarse quieto para que vaya Javi Sánchez, que llegaba ya apurado y no sé, o sea, ha sido una jugada de cuatro errores, de verdad o sea, en una misma jugada has tenido que cometer cuatro errores para que el rival te haga prácticamente un gol de una contra que no ha sido nada más que recibir un balón en el centro del campo abrir a banda y esperar a que llegase alguien atrás para centrar y para que rematase prácticamente solo, porque Roberto tampoco ha cubierto bien de una jugada que cualquier equipo de primera división yo creo que defendería bien nosotros cometemos cuatro errores y tenemos el gol en contra o sea, es que yo me he quedado flipando en plan es que esto es el Real Betis temporada 2020-2021 en estado puro y luego lo que menos entendí es que después de la primera parte decente que has hecho y el equipo que estaba más o menos bien vienen los cambios a lo loco, vienen los agobios el ya el morir o el no, pero es decir pero tío, pero vamos a ver, o sea, realmente no estás creyendo que el equipo está jugando más o menos bien has tenido unos fallos has tenido algo que te ha costado un gol ok, pero el equipo en cuanto a nivel general no está nada mal vamos a seguir dándole una oportunidad o vamos a hacer cambios que hagan crecer todavía más esa propuesta no vamos a hacer cambios a lo loco y decir ala, venga, ya no vale ahora todos para arriba de repente o sea, no sé, no sé yo he visto también más peligro luego por parte del Real Betis que por parte del Real Valladolid solo que hemos tenido una jugada en la que Orellana pasa un balón a Olaza Olaza, que es para mí de los mejores centradores de la liga pone un balón perfecto para Son Weissman y Son Weissman que es, bueno, mi padre lo tengo guardado en el teléfono como papá remata de cabeza como que le va la vida en ello o sea, que este tío haya sido suplente hasta no sé qué jornada porque necesitaba adaptarse culturalmente al equipo porque hablaba otro idioma porque era también de los primeros cambios por cuestiones de centímetros un tío que lleva seis goles dos de ellos han sido de cabeza que remata así de cabeza y que luego la gente que has dejado por centímetros ni se le acerca a esos números porque ni se le acerca o sea, vamos, yo siento que se han estado riendo de mí toda la temporada es decir, has tenido a este goleador toda la temporada y has estado comiendo mierda en el banquillo o sea, son cosas que no entiendo son cosas que no entiendo, de verdad un tío que prácticamente ahora te puede solucionar todo lo que ha pasado durante la temporada por el buen estado de forma que está por lo buen delantero que es que hacía muchos años que no veía al Real Bariz con un delantero tan determinante y que haya estado comiendo mierda o sea incomprensible, chicos incomprensible, de verdad y con el empate este pues yo no sé qué pasará si nos iremos a la B o no quedan cuatro partidos quedan 360 minutos de juego yo creo que la salvación pasa básicamente por lo menos conseguir una victoria si consigues una victoria más yo creo que estás salvado el problema está en si este Real Bariz está capacitado para conseguir una victoria son tres empates consecutivos ya son siete jornadas seguidas sin ganar siete jornadas seguidas sin ganar la última vez que ganaste fue al Getafe que ya ha llovido bastante y el resto de equipos que están metidos también en la salvación y demás ahora también con este empate del Real Bariz Adolid han conseguido victorias tú de momento tres empates ¿bastará? ¿no bastará? no lo sé se ha salido el descenso que es lo importante pero es que no me arregla nada es que vamos a sufrir hasta el final yo no sé qué va a pasar pero de verdad viendo cómo ha jugado hoy el equipo viendo lo que es capaz son Weissman viendo que cuando se juega un poco al ataque y con otro dibujo el equipo responde de otra manera tengo la sensación de que hemos tirado tranquilamente 30 jornadas hemos tirado 30 jornadas porque nos valía porque no contaba porque no sé qué porque no sé cuál todo el rato por excusas yo voy a ser sincero no tengo ni puta idea de por qué se ha jugado así este año con el equipo que teníamos que hemos visto que a nada que se le da un poco de libertad a nada que se le ordena con un poco de cabeza responde de una manera brutal que el rival de hoy el Betis ojito eh que es muy buen rival y que juega muy bien al fútbol o sea que no es un Elche o es un Eibar o es un Huesca o lo que sea que el Betis juega ¿sabes? y coño pues por lo menos has podido ser protagonista durante minutos de juego has anulado también el juego al Real Betis no ha estado tampoco muy cómodo pero luego tío o sea te llega el Eibar te remonta luego el Huesca también te pasa por encima luego el Elche tampoco le consigues ganar ¿por qué? o sea pues no sé pues venid vosotros aquí me lo explicáis cracks porque yo de verdad que no le encuentro ninguna explicación y este ha sido mi post partido chicos espero que os haya gustado y ya sabéis dejadme en comentarios vuestra opinión nos salvamos no nos salvamos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!